Bueno, yo les voy a hablar de este tema titulado cambios temporales en las interacciones planta colibrí en un sistema templado. El trabajo fue realizado por su servidor Mario Don Vázquez Buitrón y el doctor Alejandro Salinas Melgos. Las interacciones son importantes porque influyen directamente en procesos esenciales de los organismos como puede ser la reproducción o la supervivencia, afectando directamente su adecuación. Para que una interacción sea exitosa deben coincidir temporalmente y espacialmente a sus interactuantes. Cuando esto sucede por periodos de tiempos largos, también hay el desarrollo de estrategias que pueden ser conductuales, fisiológicas y da como resultado interacciones estables. Existen diferentes tipos de factores que influyen en las interacciones, por ejemplo, la disponibilidad de recursos que utilizan los interactantes puede influir en que una interacción se dé o no. La abundancia de interactuantes también está relacionada con las interacciones ya que influye en la intensidad de las mismas. La modificación del hábitat es otro factor que influye en las interacciones ya que se ha demostrado que puede llegar a influir a que existan o no nuevas interacciones, haya un recambio de especies o bien colapsen las redes. Otro factor que influye en las interacciones es el tiempo, debido a que grupos como son las plantas que presentan fases fenológicas, condicionan la presencia de cierto tipo de interacciones a la duración de esas fases. En cuanto a la interacción planta-colibris, sabemos que el grupo de los colibris es un grupo muy sensible. Esto es principalmente por su dependencia por el néctar, así también como por su tamaño. Es poco común que se hagan estudios donde existan comparaciones temporales de las interacciones planta-colibris. Al ser poco común, lo que se hace son agrupamientos de las interacciones durante ciertos periodos y no se logra distinguir el efecto de ciertos fenómenos naturales. Por ejemplo, se ha demostrado que fenómenos como huracanes ocasionan que haya un antes y un después de las redes de interacciones. En general, los estudios de las interacciones planta-colibris han estado más enfocados en sistemas cálidos y se desconoce hasta qué punto se mantienen las interacciones. Por lo cual nos surge la pregunta de si existe una continuidad temporal de las interacciones planta-colibris en el área natural protegida en la Sierra de los Agustinos, ubicada en el estado de Guanajuato. Como predicción tenemos con que se puede dar una reestructuración de las interacciones periféricas o de menor intensidad entre dos años, la estructura de las interacciones de forma general sería consistente y esto lo podremos ver a través de las métricas. El área de estudio es la Sierra de los Agustinos, ubicada en el estado de Guanajuato, la cual comprende los tres municipios, Acámbaro, Jereco, Aritar y Moro. Esta presenta un clima templado y una altitud máxima de 3.110 metros sobre el nivel del mar. El área natural está sujeta a uso sustentable, en donde ubicamos dos tipos de vegetación. Por un lado está la vegetación cerrada, que es bosque de pino encino, y por otro las condiciones de vegetación abierta, que ha sido extraída la vegetación original y en su lugar los terrenos son usados para la agricultura y la ganadería. Lo que realizamos en estos sitios fueron seis transectos de un kilómetro, tres en vegetación abierta y tres en vegetación cerrada, durante dos periodos anuales, de marzo de 2018 a febrero de 2019 y de febrero de 2020 a enero de 2021. Cabe destacar que los monstruos fueron de forma mensual. Utilizamos dos métodos para obtener las interacciones. Por un lado están las anotaciones anecdóticas que realizamos en los transectos, en puntos de conteo de radio fijo, 11 puntos por transecto, con radio fijo de 25 metros. Así también obtuvimos las interacciones por medio de cinco rayas de niebla que pusimos una vez por mes en cada uno de los transectos y de esta forma obteniendo las cargas de polen que portaban los colibris. El trabajo de laboratorio consistió en hacer la comparación de estos granos de polen de las cargas que portaban los colibris con una colección de referencia previamente elaborada. Para el proceso y elaboración de las redes utilizamos el paquete B-Party TR, donde utilizamos una combinación de cargas de polen y las observaciones y evaluamos a distintas escalas, por ejemplo global y por tipo de vegetación, así como por año. La red global que obtuvimos está compuesta por ocho especies de colibris y 24 especies de plantas. En total obtuvimos 467 registros de 75 interacciones diferentes, 113 para Facilina Leucotis y Salvia Elegans. Por lo tanto, Facilina Leucotis y Salvia Elegans se puede decir que está guiando el patrón de interacciones de forma global. Para realizar las comparaciones utilizamos varias métricas. Utilizamos el número de interacciones de interactuantes que básicamente son las especies que están participando, las interacciones por especie que nos da un número promedio de las interacciones que hay entre el total de interactuantes y la conectancia que nos da un promedio también de las interacciones que hay entre las posibles. Al hacer las comparaciones observamos que hay un patrón de complejidad de las redes agrescientes con la escala, es decir, la red que tuvo valores más altos fue la red global y de forma que hacíamos más pequeñas las redes temporalmente también disminuían sus valores. Solo la conectancia no tuvo un efecto claro. Los valores se mantuvieron entre 0.4 y 0.3. Para 2018 en comparación al 2020 obtuvimos redes más complejas, ya que obtuvimos una mayor cantidad de registros así como de interacciones. Para condición cerrada en 2018 obtuvimos 180 registros en 37 interacciones y para 2020 fueron 84 registros en 18 interacciones. En 2020 no se registraron 10 especies que se habían registrado en 2018, pero obtuvimos la adición de dos especies. Y para condiciones abiertas obtuvimos 162 registros en 47 interacciones en 2018, para 2020 41 registros en 15 interacciones, de las cuales en 2020 no se registraron 12 especies que se habían registrado en 2018, pero se registraron 4 especies nuevas. Nos quedaba la duda si el patrón de interacciones por condición cambia con la simplificación de las redes, por lo cual hicimos un análisis de escalamiento multidimensional no métrico, utilizando los datos de riqueza y abundancia de interacciones por transepto. Los más cercanos, en este caso, el análisis los toma como más parecidos. También nos proporciona un valor de estrés de 0 a 1, indicándonos entre más cercano a 0, que hay un menor estrés y el modelo obtenido es más adecuado para los datos que nosotros tenemos. Lo que nosotros esperábamos es que existiera una alta similitud entre condiciones y entre años, así habiendo una consistencia de las interacciones. Lo que obtuvimos es que a pesar de que hubo una simplificación de las redes desde 2018 a 2020, las interacciones fueron más similares entre los transectos y después entre condiciones, al obtener un valor de estrés de 0.1, nos indicó que obtuvimos que está bien representado nuestros datos. Así también, el único transecto que presenta un patrón diferente es el transecto número 6 en 2018, que se mantiene más alejado de los demás. Algunas posibles explicaciones a estos es que las condiciones de la vegetación están influyendo, reestructurando las interacciones que existen. Otros factores también pueden estar influyendo, por lo cual hubo una diferencia en la cantidad de interacciones entre años. La dominancia de la interacción entre vasilina leucotis y salvia elegans también puede influir en que exista una dinámica en las demás interacciones. Así también que exista una disminución de interactuantes, pero de ocasionar una reestructuración de las redes de interacción. Como conclusión, tenemos que la estructura de las redes sí está cambiando. Esa estructura fue más compleja en 2018, al presentarse un mayor número de interacciones por la especie. Sería todo por mi parte. Sería todo por mi parte. S Compete. Gracias.